Va a ser un partido muy duro en San Pablo. Sí, la verdad que sí, porque es un equipo brasilero que le gusta jugar, le da intensidad, la verdad que tiene muy buenos jugadores también. Pero bueno, nosotros, me parece que contra San Lorenzo sí es un gran partido, se demostró que se está a la altura de lo que es esta competencia y de lo que son esos rivales. Y bueno, la idea es parecernos a ese equipo, seguro que se puede, y bueno, hay que trabajar para eso. Corrigiendo algunos detalles, ¿se puede traer un buen resultado de Brasil? Claro que sí, a eso se apunta, la verdad, me parece que cae para trabajar, es un plantel joven que siempre digo que no tiene techo, y bueno, corrigiendo, como decís vos, corrigiendo algunos detalles, la verdad que se aspira a traer un buen resultado de allá.